Música 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 ¡Suscríbete! 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 la pista como dice mamadito venga venga no hay maledosa mujeres esa noche y las solteras donde están las solteras venga las solteras de barrio nuevo las de fechales las de tabadito las de piedra blanca las solteras todas son una hora todas son rio mamita rio mamita rio mamita las menos de 15 años venga las menos de 15 años todas con sol rio mamita rio mamita rio mamita rio mamita rio mamita ¡Venga! Las reglas del TikTok Las reglas del TikTok Pero también hay muchas, ¿eh? Todas con eso 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 22. ¿dónde están losき Lejem? grapes con só ¡tio, dos, tres, cuatro, tres! ¡4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 ¡Dice open pop! ¡Curtro de spagiador! Mira como baila, como lo disfruta, eso a mí me gusta, ella se sugiere, quédate a bailar, quédate a bailar, quédate a bailar. ¡Curso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora vemos a las gordibuenas! ¡Las gordibuenas! ¡Todas con su... ...4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Y ¡Las divorciadas! ¿Las divorciadas dónde están? Venga, no hay, no hay, dice Dice, todos con su Un, dos, tres, cuatro Las que regresaron con su ex Las que regresaron antes del 14 de febrero Las que regresaron con su ex, venga Todas son cuatro, cuatro, cuatro Las que regresaron con su ex, venga De una vaca, de una vaca, de una vaca Y la tróxica Todos van las tróxica Cúplenla Todas son cuatro, cuatro, cuatro Las que regresaron con su ex, venga De una vaca, de una vaca, de una vaca Y la tróxica, de una vaca Dice Ay, mamá Cúmala Uf, uf Ese, ese No te sientas tanto Venga, venga, venga Venga, a ver ¿Ven, choc? Vamos a ver Vamos a ver, dice Chingona 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 ¡Ole, ole, ole! Bueno, seguimos bailando Seguimos gozando en esa noche A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, venga, venga, venga Tienen que decidir la de esa noche A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a bailar sensual Vamos a bailar sensual, dice Venga, venga, venga Venga, bailando, mi gente Venga, bailando, mi gente que tenga frente y este ritmo que se baila, con este ritmo original, el movimiento se llama sensual, míralo, báilalo, 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 venga, vamos a bailar sensual, a ver ese cadereo, hasta abajo que se vea, dice, a bailar sensual, dice, un, dos, tres, sensual, ten, 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 ten Venga bailando mi gente con este ritmo que te da miente Con este ritmo que es para bailar con el ritmo original El movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo, báilalo Mira cómo se mueve y es así que te tenga frente Y este ritmo que es para bailar con este ritmo original El movimiento es sensual Sensual, sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Sensual, sensual Climb en la noche Que bajamos con los temas frío Olé pues Aunque sigan bailando mi gente en esta noche Sigue los temas Sigue los temas frío ¡Pueso! ¡Muévelo! ¡Muy bien! ¡Y me lo vuelvo a ver! ¡No, no, no, no! ¡Muévelo! ¡Muévelo!